para profesionales. Bueno, ya que tengas lista tu propuesta de valor y tu público objetivo, date a conocer en las redes sociales. Generando contenido de valor, pensando en satisfacer las necesidades de tu público objetivo. ¿Cómo? Con el cómo más el beneficio. Ejemplo, si eres un profesional de contabilidad, un titular sería cómo bajar la carga impositiva para tu negocio. Esto será de interés para tu público objetivo y con esto conseguirás la confianza para que te busquen.